¡Hola amigos! ¡Amiga Kola! ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una de dos, el programa de los dilemas. La vida es un eterno dilema. Desde que sos pibe y vienes a ti, te dice ¿a quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Y vos le tenés que contestar. Pollo, pasta, comercial o industrial, la vida está lleno de dilemas. ¿Cuál es la diferencia? Que acá los contestamos. En la vida te dicen, cuando resolvés un dilema, siempre perdés algo. Acá, si lo resolvés, podés ganar algo. Si coincidís con la tribuna, te podés llevar más de un millón de pesos. Ahora vos me dirás, Molda, ¿cómo es esto? Esto es muy sencillo. Tengo una tribuna de 18 participantes que se van a ir eliminando en 5 rondas eliminatorias. Vamos a buscar a él o a ella, la más sagaz, el más inteligente, que va a pasar a la ronda de dilemas. Ahí le voy a presentar unos dilemas. Y si coincide con la mayoría de la tribuna, avanza y se puede ganar mucha guita respondiendo lo que la mayoría de esta gente nos acaba de decir. Así que bueno. Vamos a arrancar, pero no estoy solo. Como les comenté, tengo esta hermosa tribuna. Vamos a conocerlos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicas? Chicas, bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Están para ganar? ¿Alguno se levantó y dijo, hoy es mi día? Sí. ¿Celeste dijiste? Sí, hoy es mi día. Hoy es mi día. Hoy es el día celeste, le podríamos decir. Sí, sí. Fer, ¿cómo vas, amigazo? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo vas? Hablame dos palabras de tu peluquero. Dame. Yo y yo mismo. ¿Vos sos vos mismo? Sí, sí. Me paso ahí la maquinita. ¿Vos solo te haces esto, Fer? No le podemos echar la culpa a nadie. A nadie. En todas tus responsabilidades. Hace 10 años yo mismo me emprolijo. ¿Y haces cuándo tenés esta especie? No sé, un rodete. ¿Cómo se llama, Fer? Sí, son unas rastas. ¿Unas rastas? Acomodo como un rodete. Hace 10 años, 2014. 2014, un día te levantaste y dijiste, viene la rasta. Sí, al principio eran chiquitas y fueron creciendo y después me la pude atar. Como que mirás la rasta y decís, mirá cómo creció esta rasta. Yo me acuerdo cuando era una rastita. Y acá está el nido. Bien armado. ¿Es verdad que se lava poco la rasta? Se lava poco, me baño rápido. Ah. Sí. Están cerca de Fer, chicos. Estamos con lo justo. Jorge, ¿cómo estás, amigo querido? Bien, 10 puntos. Bien TV, TV ganador. Buen color, Salmón. Sí, sí, me gusta. Difícil de vender esa camiseta. Difícil, pero algunos se la ponen. Sí, vienen Jorges que uno... Los Jorges de la vida que nos compran el Salmón. Hay Jorges que la compran. ¿Y a qué te dedicas, Jorge, querido? Me dedico por una aplicación al transporte de pasajeros y aparte hago programa de radio. Ah, mirá vos. No se te mezcla, ¿no? No, no. En el auto haces medio de todo un poco. Hacés de interlocutor, de psicólogo. Hacés de todo un poco. Qué lindo, ¿no? Sí, eso es el lugar donde la gente se suelta. Sí, sí. Bueno, chiquis, vamos a jugar, ya entendieron. Esto es muy sencillo, se van a ir eliminando. Pero los que se eliminen van a pasar a ser tribuna, no se sientan mal. Pero la tribuna va a ser clave, porque va a ser la que dé el veredicto y coincido con el que juegue por el gran dilema. Por eso les digo que es muy importante todo lo que estamos hablando para conocerse. Porque esta es la gente, Juli, te lo digo a vos, que me mirás como el profesor. Pero esta gente, si vos llegás a la final, es la que vas a entender qué pueden llegar a contestar, ¿eh? Ya lo ves. Fer se baña poco. Los que ya sabemos cómo pueden. ¿Tienen ganas de jugar? ¿Arrancamos? Sí. Muy sencillo. Ahora son 18. Muy pronto serán 13. Vamos, ahí. Bueno, me gusta, me gusta el atril, ¿eh? Me da el ingeniero, nos va a dirigir unas palabras, ¿eh? Me da, me da seriedad. Bueno, la primera es muy sencilla, es ¿qué dura más? Dos opciones, el que contesta bien y rápido avanza. Vamos con la primera. ¿Qué dura más, un partido de fútbol o un partido de rugby? Tres segundos. Y la respuesta es... Un partido de fútbol. Reopciona. El partido de fútbol dura 90 y puede tener alargue, penales, qué sé yo. El partido de rugby dura 80 minutos. Bueno, Jorge, cero, cero fútbol, ya lo vemos, ¿no? Lo mío es la pesca. Sí, lo tuyo es la pesca, dale. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué dura más, la película Titanic o la película Avatar? Tres segundos. Y la respuesta es... Respuesta A, Titanic. A ver, quiero hablar con Atril 8. Erika, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasó, amiga? Todo mal. O sea, nada en la vida dura menos que Titanic. Titanic es lo que más dura de la historia. Pero la última del Avatar duró casi tres horas. 195 Titanic, ¿entendés? Hacés noche, dormís en un hotel, volvís al otro día. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué dura más? A, el Botox. B, ácido y alurónico. Tres segundos. Y la respuesta es... La B, ácido y alurónico. Jorjito, fútbol, cosmética. La verdad que eso nada. Hablate, Lorena. Lorena, fallaste. Tendría que estar usándolo, pero bueno. ¿Te has dado algún, estás muy bien. ¿Te has dado algún toque o algo? Todavía no. Ah, o sea, lo tenés pensado. Y, en algún momento, hay que darle. Bueno, chicos, opción B, ácido y alurónico. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué dura más? ¿El recorrido total de la línea A de subte o el de la línea B de subte? Tres segundos. Y la respuesta es... La línea B de subte, la opción B, que tiene un sentido porque es la opción que va de Villacrespo. Y ahí la madre judía se despide del subte. Está media hora, Kevin, abrigate. Le dice al que maneja, vaya despacio, que acá está aquí. Y eso lleva media hora en Malabia. Así que, bueno, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué dura más? ¿El celo de una gata o el celo de una perra? Y la respuesta es... La opción B, el celo de una perra. ¿Pensá? Dos semanas está en celo la perra. Mirá vos. Y la gata solo... Uno pensaría al revés. Vamos al 17. Ahí, ¿qué te pasó, amigo? ¿Cómo es tu nombre? Leo. Leo. Yo sé que hay gente, pero no. O sea, me doy cuenta que hay gente de ese lado. Leonardo. Leonardo, ¿tenés animales? ¿Tenés perro o gato? Tengo perro o gato, pero no sé cuándo se puede ser. ¿Perra no tenés? Sí, pero está acá atrás. Ah, claro. No tiene celo. Es una piba que no, no, no. El sexo para ella no. Le gusta la amistad nada más con los otros perros. Bueno, dale. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Qué dura más? Opción A, noviembre. Opción B, mayo. Tres segundos. La respuesta correcta es mayo, obviamente. Estaban haciendo con el odito. La pegó Jorge para cambiar. Esto sabe. Anteúltima, chiquis. Empieza a armar esto, ¿eh? ¿Qué dura más? ¿Las verduras en el freezer o las carnes rojas en el freezer? La respuesta correcta es A. Ah, las verduras en el freezer duran con un dulce. A ver, vamos a la Tril 14. ¿Cómo es tu nombre? Oriana. Oriana. Sí. ¿Sos de mandar al freezer lo que quieras? No soy de verdura. Muy bien. Yo estoy como vos, estoy en contra de la matanza de los vegetales. Estamos en lo mismo. Lo verde, hay una lechuguita que se quedó sin un proyecto. Chicos, viene la última. Viene la última. Acá sí se resuelve todo. Vamos al próximo. ¿Qué dura más? ¿Qué dura más? A, el perfume. B, la colonia. La respuesta correcta es... La A, el perfume que dura 48 horas. La colonia dura 4... A ver, bueno, Fer, sabemos que usa perfume porque va poco a ver. Lo vamos con Nacho, Nachito, querido. No sé la diferencia entre el perfume y la colonia, en verdad. No, no. No lo sé. Y de pibe te mandaban a la colonia infantil, como sea, para eso. Fui una vez para probar, porque mis amigos iban todos, pero yo nunca fui y dije, un año voy, a ver cómo es. Qué tortura la colonia, como los padres se sacan de encima el paquete, llévatelo en vacaciones también. Chiquis, ¿quién siente que está adentro? ¿Quién dice, estoy seguro que estoy? Nadie. Celeste, que es el día de Celeste. Mauricio. Y no sé, creo que de R2, me parece. Leila. Y yo de R2, así que no estoy segura. Depende de los demás. Dos están, me parece. Jorjito. Bueno, hay cinco que se quedan en el camino, van a pasar a ser tribuna. Les repito, van a ser claves para este juego. Así que, bueno, se quieren enterar quiénes son los cinco que van así, dice Gustavo, temblando. Sí. Y vamos a ver quiénes son los cinco que pasan a tribuna y quiénes nos siguen acompañando. Martín, Oriana, Jorge, Leo y Nacho pasan a ser tribuna. Leo, habíamos conversado antes, te di. Nacho, ¿dónde andás? Acá. Nacho, el que no quiso ir a la colonia, esto puso un castigo. No, 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 increíble. Quiero hablar con Gustavo. ¿Dónde andás Gustavo? Gustavo, querido, ¿de qué temblabas? Vas primero, amigazo. Agarré dos. También, por eso no sé. Se ve que es un grupo que... Tomó. Estás retando muy poquito. Ya estás primero. De los mejores. Y quiero hablar con Patricia. ¿Cuál es Patricia? Patricia, o sea, ¿te diste cuenta que entraste, se cerró la puerta del subte y alguien te empujó y estás yendo hasta el EM? Ni vos sabés. Me salvó el perfume. Te salvó el perfume. Bueno, chiquis, no se me caigan los que pasaron a ser tribuna, que ya les dije que van a ser importantes. Ahora son trece. Muy pronto serán ocho. Bueno, entendieron cómo es, no es difícil. Bueno, los que ya son tribuna, se ve que tanto no lo entendieron, pero el resto sigue con nosotros. Bueno, arrancamos con una segunda ronda de preguntas. Está claro, dos opciones, una es la correcta y aparte hay que contestar rápido. Y la consigna es... ¿Quién es más joven? Opción A, Oscar Martínez. Opción B, Guillermo Franchela. Tres segundos, chiquis. Y la respuesta es... Guillermo Franchela, que tiene sesenta y nueve. Y Oscarcito Martínez, le mandamos un beso a los dos, tiene setenta y cuatro. Que están bárbaros, qué actorazo, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. ¿Quién es más joven? A, Fabiana Cantilo. B, Cecilia Roth. Los grandes, ¿eh? Y la respuesta es... Fabiana Cantilo es más joven. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué temazo, eh! Vamos con la siguiente, salmó el fogón acá, ¿eh? Vamos, la siguiente. ¿Quién es más joven? ¿El Chino Darín o Migue Granados? Otro. ¡Qué talento que hay! La respuesta es... La opción A, el Chino Darín. ¡Qué lindo está el Chino Darín! Celeste me hace así. Celeste, sí. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Quién es más joven? ¿Antonela Rocuzzo o Georgina Rodríguez? La mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. Y es más joven la opción B, Georgina Rodríguez. 30 años tiene Georgina y... Bueno, pero... O sea, está claro que Antonella es number one, ¿no? O sea, nos queda claro que es Messi y Antonella al mismo nivel. Georgina te queremos mucho, pero bueno, estoy aquí. Seguimos lo siguiente, por favor, la siguiente pregunta. ¿Quién es más joven? Opción A, María Becerra. Opción B, Emilia Mernes. Otros talentos. Otros talentos. ¿Cómo está este país, eh? La respuesta correcta es la A, María Becerra, que tiene 24 años. Y me pregunto si en el público hay fan de María Becerra. Gustavo, que ibas primero, me parece. No, iba. Está tranquilo, ¿no? O sea, te estás poniendo forma de tribuna, de escalón. Estás tomando forma de escalón. Te veo que te ibas transformando. ¿Tienes algún famoso que sí yo una vez lo vi a este? Además de Moldaki, ¿no? Uf. Uf, ¿cantidad? Hace poco a Chatruc. Ah, y ese, con todo el respeto al Pepe, ese es tu... Eso es lo que recordás. No, no, mi vida lo... Federer, Federer y Messi. Si es que son tus hijos, ¿los vi, te comiste con ellos? Lo vi, lo vi. Ah, los viste. Y está bien. Y Chatruc, te cruzaste hace poco a Chatruc. Chatruc jugó al tenis. ¿Cuaste al tenis con Chatruc? ¿Sos deportista, Gustavo? Sí. ¿Pero te dedicás a eso o te gusta como hobby? En su momento trabajé como profe de tenis. Ah, profe... Hay muchas historias del profe de tenis. No. ¿Es cierto lo que entre un saque y el otro...? Se escucharon historias del profe de tenis. Se escucharon. No mías, pero sí, del profe. Pero no tuyas. ¿Vos nunca te tembló el fleje? No, no. ¿Una doble falta, Gustavo? Una doble falta. Una vez una doble falta. Bueno, vamos con la siguiente, chiquis. ¿Quién es más joven? Mauro Icardi o Rodrigo de Pol. Mirá esos torsos, boludo. ¿Alquilarán el torso estos pibes? Y la respuesta correcta es... La B, Rodrigo de Pol, 29 años. Puso carita, Celeste. No le gusta de Pol. No, me confundí. Ah, bueno, sí, ya veo. Atril número 13. ¿Cómo es tu nombre? El de la suerte, ¿eh? Jorge, me llamo. Sí, es el de la suerte, es verdad. Cumplo el 13 de mayo. Ah, mirá qué bien, Jorge. ¿Vos sabés que para los mollos el 13 también es buen número? Pero bueno, sos de la cole, no estás tan nada malo, no. ¿Jorgito, a qué te dedicas? Trabajo en un local en atención al cliente. Ah, lo que te putean, ¿no, Jorge? O sea, te dedicas a eso. Sí, 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 recibir puteadas. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Quién es más joven? Anteúltima pregunta, chiquis. ¿Cristian Castro o Ricky Martin? Tres segundos. Y la respuesta correcta es la... Ah, Cristian Castro. Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació un vención. Azul como una lágrima, cuando hay perdón. Sí, que no sabemos quién es más joven, pero sí sabemos el que hace más lío, ¿no? Se nota, ¿no? Que es más infantil el pibe. Vamos con la última, por favor. ¿Quién es más joven? A, la Joaquí, B, Lali. Che, la verdad que la música argentina está en un momento increíble. La respuesta correcta es la... Ah, la Joaquí. 29 años la Joaquí, 32 Lali. Le mandamos un beso a las dos y están bárbaras. Gustavo, pegaste la última. Esta puede ser clave. Bueno, chiquis, ya sabemos que cinco más se van a ir. ¿Alguien percibe que sigue adentro? Acuérdense que es un grupo de barabajas. O sea, no se tiren abajo, porque con tres respuestas salí campeón acá, ¿eh? Fer, ya te ves afuera, ¿no? Un poco. Sí, no pegaste una. Mica también. Está bien, bueno. Bueno, entonces, ¿quieren saber quiénes son los que se van y pasan a formar parte de la tribuna? Señor director, vamos a leer los cinco nombres. Los que pasan a formar parte de la tribuna son Gustavo, Micaela, Erika, Patricia y Leila. Mauri, estás muy bien. Bien, difícil el de las edades, ¿eh? Entre el botox y el dialurónico, ahí no los distinguís. No lo viste, ¿qué? ¿Qué edad tenés, Mauri? Tengo 50. ¿Estás para remera de Mica y todavía? Ahí está. Fulgen. ¿O estás en un borde? Soy Fulgencia. Con todo amor, con todo amor, te lo digo. Estás ahí, ¿no? Que no se sabe, ¿no? La verdad es Fulgencia y el hombre que no tuvo ni infancia. ¿A qué haces, Mauricio? ¿A qué te dedicas? Soy sommelier. Ah, por eso. De día a Mica y a la noche. Vamos a ir. Tito blanco, tito, rosado. Bueno, chicos, los cinco tribuneros a no caerse, que en esta semana la pueden revertir. El resto, seguimos jugando porque uno de ustedes puede ser que gane mucha guita con la ronda de dilemas. Ahora son ocho. Muy pronto serán cuatro. Bueno, quedaron los ocho mejores, no se sienta mal el resto, es algo así. Este es uno que me encanta, datazo o bolazo. O sea, les vamos a dar una información y ustedes nos tienen que decir si es un datazo o es un chamuyo, es un bolazo. Se entiende, ¿no? Está fácil y es muy divertido. Vamos con la primera, por favor. ¿Se puede transpirar debajo del agua? Opción A, datazo. Opción B, bolazo. Y la opción real es... Es un datazo. Mirá, se quema. Imaginate la gente que abrazamos que sale de la pileta que está enchivado, lo loco. Y uno viene, hola, brigate. Vamos con la siguiente, por favor. Graciela Borges es la hija de Jorge Luis Borges. Siempre la A es datazo, la B, bolazo. Tres segundos. Y lo correcto es... Bolazo, obviamente. Que creo, no sé si tuvo hijo Borges, creo que no. Y el apellido de Graciela ni siquiera es Borges. Creo es Zavala, si no me equivoco. Le mandamos un beso enorme a la genia Graciela Borges que me ha venido a ver muchas veces. Seguimos con la siguiente aseveración, por favor. El verdadero nombre de Madonna es Madonna. Tres segundos, genia total. Otra que le mandamos un beso. Y la respuesta correcta es... Datazo. Juli, no son la única que... No, no puedo creer. O sea, ¿que te fue de suerte? No, 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 lo sabía, lo sabía. Oh, nada más, Juli. No, de verdad. Porque sos amiga, la tenés en Instagram. La íntima, íntima amiga, obviamente. No, lo sabía, de verdad. ¿El apellido lo sabés? No, no, no. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. En la película El Padrino, al Pachino baila el tango por una cabeza. ¿Datazo o bolazo? Y la respuesta es... Bolazo. La baila realmente para alguno, pero en Perfume de Mujer, otra gran película que seguramente la viste, Lorena. No. Ah, de pedo. No hay uno que sepa algo. Me imagino que no me vas a preguntar cuántos años tengo. No, no te voy a preguntar, pero no... O me quisiste decir. No, no, Lore. Basta, Lore. No me pelees. Qué feo, Lore. Si miro con el... Lore, no sé si todavía irá. Sí, no. No, no. Hace doble, lo único... Me está matando. Entraste sola. Vos dijiste, lo voy a tener que usar. Yo te dije, estás bárbara. ¿A qué te dedicás, Lore? Me dijiste... Soy jubilada. ¿Jubilada? ¿Tan joven? Me arrancaste a laburar a los ocho. Ahora la querés cambiar. ¿Querés que nos tomemos un tiempo, Lore, para ver qué nos pasa? No, pero ¿qué hacías? ¿De qué te jubilaste? Era profesora de secundaria y después terminé... Lo voy a decir, pero si me sale mal esto, no tiene nada que ver, porque hace mucho que estoy jubilada. Llegué a ser inspectora de secundaria. ¡Apa, la, la! Llegó la inspectora. Y era, era. Un cagazo. Cachate que vino la inspectora. Era bastante. Los profesores te decían, no importen, sé bien que es tan inspectora. Más o menos. Pero no te veo, te veo muy afable. No te veo una inspectora brava o te transformabas. Soy blanco y negro. Soy bastante... Bastante dura. Bueno, gracias, Lore. La siguiente, por favor. En el judo, el cinturón rojo es más importante que el cinturón negro. ¿Datazo o bolazo? Tres segundos. Y la respuesta correcta es... Datazo. Mirá, la pegó Fer ahí. Hacés arte marcial de cero, ¿no? No, no. Poco deporte. Nada. Nada. Rasta nomás. Ahí. Alguna cosita te ayuda, ¿no? No, no, soy artista, pero más del lado de la creatividad. Pero de actividad física, bicicleta. Bicicleta. Sí. Bueno, es algo. Como en el once, que hay mucha bicicleta también. Vamos con el siguiente, por favor. Francia es el país más visitado del mundo. Datazo o bolazo. Es la anteúltima de esta chiquice. La respuesta es... Datazo, es verdad. Va muy... Sí, dice Moritz. París. París lleno, a tope. Fer de vuelta. Mi tocayo ahí, pegándola. Lore. Mmm, aflojó. Mucha tribuna, veo mucho oscuro también. Vamos con la siguiente, por favor. Vale. Anteúltimo, ahora sí. La caja negra de los aviones es de color negro. A, datazo, B, bolazo. La respuesta es... La B, bolazo, obviamente. De color naranja, si no la encontramos. ¿Viste, Jorjito, si hubieras estado vivo en esta? Estaría vivo. O sea, todo el mundo acertó. ¿Qué pasa? Estuvieron viendo la película de los sobrevivientes de la cordillera, ¿no? Yo ya te digo algo, después de esta película yo subo un avión y siento que la gente, si hay una turbulencia, me mira a mí. Como que dice, ahí tenemos para todos que ensayamos para agarrar. Ahí tenemos para tres meses con este. Bueno, vamos con la última que define todo, chiquis. Ah, yo pensé que esta era la última. ¿Existe una hamburguesa que tiene 20.000 calorías? ¿Datazo o bolazo? Y la respuesta correcta es la A, datazo. Se llama Octopus Bypass. Roberto, ¿le entras a una de si sos a la hamburguesa? Nacho, ¿te ves ahí? Sí, totalmente. Bueno, ¿quieren saber quiénes son los nuevos tribuneros? Por favor. Vamos a ver la lista, por favor, señor director. Los que pasan a formar parte de la tribuna son... Roberto Diofer, que se la veía venir. Juli y Juan. Juan, querido. Lorena, Lorena, ¿ves? Primera. Lo que te merece es reina. Allá arriba. No sé para qué juega el resto. La verdad que no. Bueno, Celeste, estás muy bien. Mauricio, el hombre que nos da de tomar. Y Jorge, Jorge. ¿Qué es un gesto que hacés, Jorge? No, no, pues... Es medio corazón, no se sabe bien, ¿viste? Pura suerte. Pura suerte. Ah, existe un gesto que no es el corazón, sino otra parte del cuerpo. Bueno, chicos, no se me caiga el resto, porque, bueno, ahora tenemos cuatro semifinalistas. Uno de ustedes cuatro va a tener la chance de llegar al gran dilema y jugar por más de un millón de pesos. Lorena, Celeste, Mauricio y Jorge. Como son generalmente las semifinales, el primero juega con el cuarto, el segundo con el tercero. Van a venir acá a esta mesa grande, se van a enfrentar y de ahí van a seguir los dos finalistas que andamos buscando. Así que, Lorena, Jorge, por favor, a la mesa grande conmigo. Ahora son cuatro. Muy pronto, cerran dos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La arraigamos, ¿no? Ah, Lorena me vino a apretar la inspectora. Esto es muy fuerte, seguridad. Pero habíamos quedado en eso, ¿no? ¿Cómo habíamos quedado? Lorena, no sé quién sos. Me dejaste con la mala. Aunque fuerte, ya te... Qué difícil, porque muy rápido. No, no. Jorgito, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿A qué te dedicas? Trabajo en atención al cliente. Cierto, al que lo putean. Ahora, Jorge llega a su casa. ¿Y con quién se encuentra? Con mi novia. ¿Qué se llama? Camila. ¿Y hace cuánto estamos con Camila, Jorgito? De novios. ¿Qué es decir de novios? O sea, que son primos. No, no, a ver. ¿Vienen de otra relación? La palabra novio, dos meses. Nada. Sí, sí, sí. ¿Y la palabra revolcarse de hace cuándo? Y un poquito más. Y un día dijeron, vamos a ponerle un título. Vamos a poner un título. Podría haber sido la novicia rebelde. Un título. El primero de enero. Primero de año. Ah, arrancaron el año con un compromiso. Estábamos borrachos, mal. Ah, bueno. No sé si es algo que diría si está mirando ella. No, no, ella lo sabe. Ella lo sabe. Nos reímos, nos reímos, nos reímos del tema. Claro, y ella también. Yo digo que me dijo que sí porque estábamos... Ajá. Y ahora con la sobriedad, después de dos meses andás a ver. Bueno, Lore, y vos cuando llegás a casa, ¿quién te espera, Lore? La perra. ¿Qué se llama? Que se llama India. India, mirá vos. No, no, la familia, la familia. Sí, pero la perra es la primera. Sí, la verdad es que es la única que se pone contenta. Sí, volvió a Lore y lo demás. Y el resto me dice, hola, tenía que ir. Claro, necesito plata. Y dispara, tal cual. Pero bueno, lo que sí es muy sencillo, chicos. Van a tener dos imágenes y una palabra clave. Me van a tener que elegir una imagen que tenga que ver con la clave, pero me van a tener que dar una explicación del por qué. No alcanza que me digan, va la imagen con esta clave. Si pasados los 10 segundos no contestaron, les voy a dar una pista. ¿Está claro? Hay que... Hay que pulsar, el que pulsa antes es el que contesta. Si esa explicación es la que andamos buscando, ganas un punto. Si no, contesta el otro participante si el otro contestó mal. Bueno, vemos las dos imágenes, por favor. Bueno, dos lugares de deporte, para hacer deporte. La clave es... Misiones. Y toca Jorge rápidamente y Leonela lo miró. ¿Qué haces? ¿Qué imagen elegís, Jorge? ¿Cuál? La de la cancha de tenis. La B. La B, perdón. La B. ¿Y cuál es la explicación? Porque la tierra colorada. ¿La tierra colorada? En Misiones. Ah. Muy bien. ¿Qué decís, Lore? ¿Lo ves? Perdón. Lo veo. Ya nos estoy mirando mal. Sí, vemos. Ya está. Con todo el temor decimos que Jorge dijo que es por la tierra colorada de Misiones. Y la respuesta es... Correcta. Correcta. Ah, bárbaro. Bueno, Jorge. No te caigas, Lore. Ay, que estoy volviendo lastimado. No te caigas, Lore. Por favor, eh. Afloja, poquito. Afloja que tenemos que salir de acá. Dale, Jorge, déjame uno o que sea. La tercera vas vos. Vamos con otras dos imágenes, por favor. Bueno. Automóvil y es... Y la clave es... Dieciséis. Y toca, Lorena. ¿Qué imagen elegís y por qué, Lorena? La A. La A. ¿Y cuál es la explicación? Por los caballos de fuerza. Por los... Sería dieciséis caballos de fuerza. Bueno. ¿Cómo la ves la respuesta, Jorjito? No sé. Ni idea. Ni idea. Pero no hables mal de ella. No, no, no. De bien. Correcta. Vamos a ver si la explicación que diste es la que nosotros... Mi casa son fanáticos. Y dijo que es por los caballos de fuerza. Y la respuesta es... Aquí le quedé. Incorrecto. Jorge, tenés la chance vos ahora cinco segundos para después elegir cualquiera de las dos imágenes y otra explicación o la que tengas y le robas el punto. Nada. Vamos a develar y la respuesta era la B porque es una 4x4. Que es dieciséis. Fíjate vos. Porque acá tenemos un grupo creativo, aunque vos no lo creas, de gente que hemos seleccionado de las mejores universidades del planeta. Este de Harvard, este de Yale, que es el que piensa 4x4, dieciséis. Me matan en casa. Que se matan. Es una cobra. En casa me matan, que son re fanas. Ahora, dieciséis caballos de fuerza se me hace que va despacito. No vale, porque la primera la sabía. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno. Es el mundo de la naturaleza. Y la clave es... Luis Fonsi. No sé. Tocaste, Jorjito. El caracol. La opción A. La opción A elegís por qué. Despacito, de Luis Fonsi. Explícamelo bien. La canción Despacito, de Luis Fonsi. Tiene miedo, viste, tira palabrita, no. Hablá, Jorge, nadie te va a hacer nada, Jorjito. ¿Vos qué decís, Lore, te cierra? Está muy bien. Está muy bien. La inspectora dice que está muy bien. Y es la opción A por la canción Despacito, de Luis Fonsi. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Sí. Jorge, pasás a la final, Lore. Volvés a la tribuna, pero es un gusto enorme. Voy a volver. Vas a volver mañana, no renovada. Olvidate. Y más vale que... Sí, sí. Olvidá, contá con eso, Lore. Bueno, vamos a la siguiente semifinal. Celeste y Mauricio, por favor, a la mesa grande. Fuerte el aplauso para los dos. Celeste, muy casi acá. ¿Sos cabulero o no? Más o menos, más o menos. El 5 me gustó, así que... Sí, van a pasar bien. Bueno, Mauricio llega a su casa después de copetearse o de hacer su laburo. ¿Y quién lo recibe? Y las primeras, Fiona, Celia y Aurora. ¿Qué son? Las tres perris. Ah, perris, no sabía serán gas. O sea, el celo de las perras, ¿vos lo sabías? Lo sabía, pero perfecto, tres, imagínate. Uy, Dios, el filón. Son tres señoras grandes ya, pero los tuvieron. Ah, tres señoras grandes, de toda la vida están con vos. Nueve, nueve, tenemos madre e hija y la tía del corazón, porque nada que ver. Ah, mirá, qué lindo. La negra Celia es una Sharpey y las otras dos Boston Terrier. Ah, bien. Chiquititas esas. Bueno, entonces llegás y tenés todo ese amor. Todo ese amor y tengo a Diego también, que es el otro amor. El otro, el otro amor. Este no te muestra los dientes. No, está ahí, está ahí a la tribuna. Está Diego, saludamos a Diego, se la vino a bancar acá. Diego, Mauricio ya está en la semifinal. Ya, ahí vamos. ¿Y hace cuánto estás con Diego? Hace un añito y pico. ¿Y es como la otra pareja? ¿Hace un añito que somos novios y antes otra cosa? Eh, y fue como, no, fue como raro, ya no tenía ganas, andaba como suelto por la vida, tranqui, y cayó y se fue dando. Se fue dando. Y ya, una gran explicación, ¿no? Diego va caminando, uy, Diego, ¿qué pasó? Bueno, seamos novios. Sí, cayó de Brasil. Así que, tipo, cayó en algún momento. Cayó la del avión, esperemos que no, que aterrizó, aterrizó, aterrizó Diego. Y Celeste llega a su casa y se encuentra con... Mi mamá, mi papá y Candy, mi perrito. ¿Cómo es un grupete muy perreros? Y estudiás, me dijiste. Sí, artes escénicas. Artes escénicas. ¿Y a dónde te proyectás? Celeste, ¿qué quiere para su futuro? Estoy en una serie, como Lofsky. Jódeme. Sí, sí. Y de qué es la serie, no sé, de qué se trata. Es comedia. Ah, es comedia, bien. Sí, sí, no podés foliar nada. Bien, Celeste, ya está vendida. La hostilidad, ya está contratada. Adrián, Adrián, querido Pablo. Ya está, la idea ya está. Estamos los protagonistas, falta la alegría nada más, ¿no? Que aparezca la baliquita, ¿no? Como hemos dicho, yo no he cobrado todavía esto. Bueno, chicos, acá está el próximo finalista, la próxima finalista. Ahí vamos. Estamos preparados. ¿Entendieron? El sistema es muy sencillo. Dos imágenes, eligen una y me dan el por qué. Sin el por qué no me sirve. Tiene que ser lo que andamos buscando. El que pulsa antes contesta, son tres preguntas. El que saca más puntos gana. Si no contestaron las 10 segundos, viene la pista. Más claro, profesora, ¿estuve bien explicando? La inspectora, me expliqué bien, ¿no? Bueno, vamos con la misma imagen, por favor. Bueno, el reino animal, ¿no? La clave es... Cartera. Y ahí fue Celeste. Los dos ahí estuvieron. Decime, Celeste, ¿qué imagen elegís? La A. La A. ¿Y la explicación por qué? Porque es una... Las carteras a veces se hacen con piel de cocodrilo. Y una marca también. Puede ser, no es tan mal lo que decís, ¿eh? No es tan mal... ¿Vos qué decís, Mauricio? Que no es esa. No es esa. A ver, vamos a ver... Vamos a ver... Vas rumbeada, pero no sé. Vamos a preguntar... Elegiste la opción A y me dijiste que por qué las carteras se hacen de cocodrilo. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Incorrecta. Mauricio, tenés la chance de ganar este punto, robar este punto. ¿Qué imagen elegís? La A también. ¿Y cuál es tu explicación? Y porque hay un dicho popular que cocodrilo que duerme es cartera. O billetera. A ver si es Z. ¿Puede ser Celeste? Sí, se la dejé. A ver si es correcta. Se la dejé, claro. Digamos que le diste una ayuda. Le diste una ayuda. Si él tuviera un gesto solidario, te pasa el punto. Pero evidentemente esto no va a ocurrir. Porque estamos en un grupo... Soy re competitivo. Y egoísta. Ahí está, ahí re competitivo. Te lo dijo él. Vamos a las siguientes imágenes, por favor. Bueno, medios de transporte, podríamos decir. Y la clave es... ¡Chadri García! Y toca rápido, Mauricio. ¿Qué imagen elegís? El B. El B. Y ¿cuál es la explicación? ¿Por qué, Mauricio? Porque no voy en tren, voy en avión. Como Diego, que vino en avión de Brasil. Exacto. Ahí está. Ahí está. Si está correcto, sos el finalista. ¿Te queda claro? Vas a jugar contra Jorge. Si ganás, elegiste la opción B y dijiste por Charly García, no voy en tren, voy en avión. Señor director, ¿está en lo correcto, Mauricio? Sí, no voy en avión. No voy en avión. Voy en avión. Vas a tener que volver a la tribuna. Ha sido un gusto. ¿Venís mañana? Obvio. Obvio, venís mañana a ganar. Voy a ganar. Directo. Bueno, volvés ahí. Mauricio, querido, estás para final. Quedate acá. Me quedo acá, no. Jorge. ¿Por dónde anda Jorge? Fuerte el aplauso a nuestros finalistas. Ahora son dos. Muy pronto quedará uno. Vamos. Bueno. Chiquis, la final. Vamos, ahí la veías cuando llegaste. No, la verdad que no. Me tenía fe porque viste la tele. Viniste, te anotaste, te anotaron. Me anoté hace, cuando vi que salió la convocatoria, hace como un mes y pico. Bueno, y dijiste, dale, voy a ver qué onda. Vamos, a divertirnos un rato. Si ganamos platita, mejor. Y te divertiste, pase lo que pase, la pasaste bien. Sí, más allá de... Jorge, a vos, te anotaron. No, me anoté, pero dije, no, no me van a llamar. Jorge, te anoté por anotarme y dije, bueno. Para tener otro fracaso más en la vida, ¿no? Para ver qué onda. Total, no me van a llamar, seguro voy a perder en la primera ronda. Y si voy, soy tribunante que empiece. Y acá estoy. Y acá está en la final, chiquis. Bueno, chicos, esto es muy sencillo. Acá hay algunas diferencias. Porque también van a tener dos opciones y el que pulsa primero contesta. Pero si contestás mal, el punto va al contrincante, ¿se entiende? Y el primero que llega a cinco puntos que se van a ir marcando ahí, es el que está en la final y pasa a jugar la ronda de dilemas, como dijimos, por más de un millón de pesos. ¿Arrancamos? Vamos. ¿Está claro? Vamos con el primero, por favor. ¿Cómo se llama el perro de Messi? Déjenme dar las opciones, por favor. No pulsen antes de que haya terminado de dar las opciones. Opción A, Hulk. Opción B, Thor. Jorge. Opción A. Opción A, Hulk. La respuesta es... La respuesta es... Correcto. Sí, señor. Enorme. Un perro enorme. Hay unos videos espectaculares. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. En la baraja de póker, ¿cuál es el único rey que no lleva bigotes? Opción A, rey de tréboles. Opción B, rey de corazones. Jorge, pulsa rápido. Sí, muy rápido. Ya me habéis dado cuenta, ¿no? Sí. El de corazones. El de corazones, o sea, la opción B. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Jorge dijo la opción B, rey de corazones. Y sí, señor. ¿Sos del escolazo? Estudié magia. Ah, ahí estaba. Y algo tenía el recuerdo. Tenías el recuerdo del... Lo tuyo y las cartas, el juego. No, a la canasta. Jugaba hace mil años con mi mamá. Sí, claro. Con mi hermana, saludos a mi hermana. Sí, yo del buraco. Yo levantaba... El buraco. A mí, claro, yo venía del once ya levantando muertos, así que el buraco me resultó la continuación del juego para mí. Vamos con la siguiente, por favor, amigos. Dos a cero ya estamos, ¿eh? Sí, sí, va a ir mal. Si no contesto esta ya, fue. No, no. Hay que llegar a cinco. El primero que llega a cinco. Esto funciona así. Perfecto. ¿Cuál de estas especies es alucinógena? Opción A, no es moscada. Opción B, comino. Jorge. No la sé. Pero pará. Pero sabés que si contestás mal, ¿no? Lo que pasa. ¿Qué opción elegís? La opción B. La opción B, comino. ¿Qué decís? La verdad, la menoridad. La menoridad. Bueno, este es el público que nos tocó. Con lo mínimo. Es lo que hay. Llegaron, hay un casting acá que se... Vamos a tener que rodar algunas cabezas hoy, ¿no? Bueno, y la opción correcta es la... Ah, no es moscada. O sea... Bien. Tiene ministicina que te pone. Ya sabés, si estás escondidito una noche... Tirarle una no es moscada en los fideos. Ahí vamos. No, si yo... Por eso. Bueno, chiquis, dos a uno, está parejo. El primero que llega a cinco. Vamos con la siguiente, por favor. ¿De qué trabajó Pablo Echarri antes de ser actor? Opción A, vendedor en un local de ropa. Opción B, playero en una estación de servicio. ¿Qué opción elegís? Vendedor en un local de ropa. Opción A. Sí. ¿Qué decís? Yo lo veo más como playero, pero... ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí. Tic, tic, tic. Dale. Bueno, vamos a ver si la respuesta de Mauricio es la correcta. Opción A, vendedor en un local de ropa. A, vendedor en un local de ropa. ¡Sí! Yo lo... Mandamos un beso enorme a Pablito. ¿Trabajó con vos? No trabajó conmigo, pero no. A mí yo soy el number one. Lo hubiera tenido de empleado, sí. Tipo, por el physique du roll, dos galanes. Yo vivo lo que vive Pablo, esto de que te juzgan tanto por la belleza. Claro, y la fama. Un beso a Pablito Echarri. Bueno, estamos empatados, dos a dos. Está muy parejo esto. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuál es el nombre real de Mini, la novia de Mickey? Esperemos las opciones, por favor. Opción A, Minerva. Opción B, Miranda. Miranda. B. Opción B, Miranda. ¿Qué decís? Que es Minerva, creo. Ah, mirá. Me parece que me lo dice acá. Es un especialista. Estamos con un especialista. Estamos con el rey de Mickey. Estamos acá con el Disney. Claro. Un desubicado. Un desubicado. Y si no te lo quise decir yo, que apretás. Lo magia es lo tuyo. Esto es lo de él. Bueno, vamos a ver si realmente Mini se llama Miranda o no. La respuesta es incorrecta. Minerva. Te lo viste venir, ¿no? Sabías esto. Lo dejaste. Lo dejaste. Tenga donde está. Bueno, chicos, tres a dos. Lo estás dando vuelta. Arrancaste abajo, Mauricio. Y ya pasaste arriba. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuál de las siguientes resoluciones de video tiene mejor definición y calidad? Opción A, Full HD. Opción B, 4K. Y toca Mauricio rápidamente. Y nos dice cuál es la opción que elegís. Vamos por el 4K. La opción B. La opción B, perdón. ¿Qué decís? Ni idea. Ni idea. No tenés tele. No, tengo, pero no. Pero tenés con tubo. Con tubo. La papa arriba. Quédate ahí, quédate ahí. Bueno, elegiste la opción B, 4K. Y la respuesta es... Correcta. Vamos. Mauricio, una más. Y estás en la final, en la ronda de dilema. Señor director, por favor. ¿Qué significa que alguien es tu crush? A, enemigo íntimo. B, amor platónico. Mauricio. El amor platónico. La opción... B, perdón. La opción B. Amor platónico. ¿Qué decís? Tengo que ir a sentar. ¿Sí? ¿Volvés a la tribuna? Sí. Bueno, pero te quiere tu novia. Ya hace un mes que están ahí. Bueno, lo resolvemos, chiquis. Mauricio eligió la opción B, amor platónico. La respuesta es... Correcta. Pasás a la final, Mauricio. Porque, querido, te veo mañana, ¿eh? Señoras y señores, tenemos... Al final... ¿Te la esperabas? ¿Te la esperabas? Sí, un momento. No, la verdad que no. Además, el primer programa. Sí, increíble. Pero bueno, llegó tu hora y ahora sí. Vas a jugar por la ronda de dilemas. Vamos, todavía por... Solo en Somier Center te asesoran para que encuentres tu Somier ideal y te brindan 12 cuotas sin interés para que puedas volver a conectar con tu descanso. Somier Center. Mirá. En Somier Center decidimos seguir con las 12 cuotas sin interés. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés. Perdón, perdón, perdón. Me quedé en loop. ¿Qué esperas? Vení y aprovechá las 12 cuotas sin interés exclusivas de Somier Center. Yo debería tener, si yo fuese un conductor responsable, entonces yo debería tener acá unas tarjetas, pero me las olvidé. Pipi, ¿estás ahí? Ahí es. ¿Estás ahí, Lema? Hola, gracias, querido. Te voy a hacer famoso porque me voy a mirar todo, todo el tiempo. Acá está. Bueno, te explico cómo funciona esto, Mauricio. Yo te voy a leer unos dilemas. Vos me vas a dar una respuesta de las dos opciones que yo te voy a presentar. Acá lo importante no es lo que vos pensás. Lo importante es que coincidas con la mayoría de este grupete que mirá la júri como hace. Que ya sabés que es un grupo que no es lo común. No es lo que uno está acostumbrado a ver. Pero bueno, es la vida misma. Viste que vos tenés un dilema y querés decir algo, pues decís, no, mejor voy a decir lo que opina la mayoría y no me peleo con nadie. De esto se trata. Si coincidís con la mayoría, avanzás. Si no coincidís, te trabas. Ahora, ¿cómo juntás plata? Vos te promoldas, ¿cómo junto, guita? Acá te explico. Acá tenemos estas 10 bolas que cada una tiene un valor de guita que va desde los 10.000 pesos a los 400.000 pesos. O sea, la bola que saques va a determinar por cuánta guita estamos jugando. Pero tengo una mala noticia que darte, Mauricio. Mauri, querido. ¿Cuál, cuál? Entre todas estas bolas que aparentemente son generosas, está la bola negra. La bola negra no es una buena noticia, pero si vos elegiste la bola negra y coincidís con la tribuna, es inocua, no molestas. Una bola negra que vine, vi luz y... Una tormentita. Una tormentita. Una tormentita. Pero si vos no coincidís con la tribuna, la bola negra te hace perder todo lo acumulado. Mi consejo, Mauricio, no la saques. O la saco primera. O primera y ahí no tenés nada acumulado. ¿Estamos para arrancar? Estamos. Bueno, primero dame bola. Elegí una bola, por favor. Vamos a arrancar por la 10. Bola 10. Vamos al dilema. Soñar con irse de vacaciones lo hace cualquiera, pero son pocos los que les da el cuero para hacerlo, de verdad. Metidos en estos 15 días, te pregunto, Mauricio, ¿qué preferís para tus vacaciones? Un lugar soñado, pero sin un mango o un lugar medio pelo con buena guita. La tribuna ya está votando. Ahora, es la pregunta, ¿no? Estar en Mónaco viendo los panchitos desde afuera, ¿estás viendo? Un sacuchito del súper. O estar, no quiero ofender a ninguna localidad, pero en esa, en San, no sé cuánto. Tiramisú, chico, ¿quién quiere vino? Acá pago todo yo. Son esas opciones que se juegan, ¿no? Vos en tu casa sabrás, sabrás pasado. ¿Cómo te ves? ¿Te estás rumbeando? Me estoy rumbeando, para la B, me parece. A ver, ¿querés que pidamos una ayuda? A ver qué es lo que piensa alguno de esta gente. Pidámosle, dale. Roberto, amigo, tocayo, ¿qué preferís? ¿Un lugar de puta madre con nada o un lugar medio pelo, pero...? Sí, tirá billete, tirá plumas. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Sí, tirá billete. Sí, sí. Hasta la B, chicos, qué tomao, qué claro. Si no la ves de afuera. A los seguros. A los seguros. Le gusta repartir. Bueno, tenés una ayuda. Ajá. A Roberto, a Roberto le gusta. A Roberto lo tengo conmigo. Medio pelo con buena guita, ¿no? La opción B. Bueno, Mauricio, ya tuviste ayuda, ya estuviste pensando, ¿qué opción elegís? Y vamos a ir por la B, un lugar medio pelo, pero con latino. Medio pelo, con los panajes, que invitando. ¿Sos generoso, Mauricio? Sí, re. Bueno, te va a venir bárbaro, entonces. Bueno, vamos a ver entonces, Mauricio, por cuánto estamos jugando. Dale, vamos. Estamos jugando por 20.000 pesos. Hay que empezar de a poco, Mauricio. Son 20 lucitas que vienen bien, pero ahora vamos a ver si coincidiste con la mayoría de la tribuna, ¿estamos? Vamos a ver. Y ahí las 20 lucas se acumulan. Vamos a ver qué dijo la tribuna y la tribuna dijo... No, un lugar, pero por nada. 9 a 8 ahí. Por un botito. Un lugar soñado sin un mango, Micaela. Tomás unos mates. Nada, cero. Juli no, Juli quiere alegría. Sí, obvio. Atril 17. Sin plata no voy a ningún lado. No vas a ningún lado, claro. En cambio, Erika, Erika no te molesta. No me molesta. Ahí, estás en Mónaco con ayuno intermitente. Pero bien acompañado. Pero bien, Lorena es lío. Como dijo Lorena, bien acompañado. Bueno, entendimos cómo es hasta acá, ¿no? No te caigas porque esto es solo el principio. Son nada más que 20 lucas. Ok. Y son 5 dilemas donde podés acumular. Dale. Vamos con el siguiente. Antes que nada, Mauri, dame bola. Vamos a ir, que preguntaste de la cábala. Vamos a ir con el 5, que era el atril que tenía. Mirá, quizá. A ver. Sube el 5. Perfecto. Bueno, te voy a leer el dilema, Mauricio, entonces. Salís un día de semana, vas a un bar. Se empieza a llenar, se ponen a bailar. Y de repente, es a la novia de tu mejor amigo chapando con alguien. No sé si ha ocurrido acá. Ella te ve y vos la mirás a los ojos. ¿Qué hacen, Mauricio? Tribuna, ¿qué hacen? ¿Se lo contás a tu amigo o no se lo contás? Qué tema, ¿no? La tribuna ya está votando. ¿Qué tema? ¿Qué tema este? Te metés, después te metés, ellos se arreglan, vos quedás peleado con todo. Después está el otro que dice, yo no puedo. Está el que no. El que dice, yo tengo que hacer algo, no puedo. A mí me gustaría que me lo cuenten. ¿A Mauricio le gustaría que se lo cuenten? El Diego no, porque es un santo, pero si hubiese un caso. Me gustaría, sí. ¿Querés que te lo cuenten? Sí. A ver, la tribuna, ¿alguien lo ha vivido? Lorena. Sí, medio disyuntiva la cosa, pero bueno, yo, o sea, no se lo diría a mi amigo, pero sí lo amenazo al que lo dejó. Al que dijo, se lo contás a vos, no se lo contás. Y si vos amenazás, yo me la creo la amenaza, ¿eh? No sé si... Tienes que ir y darle a cara. Bueno, Mauricio, ahí tenés a Lorena, que es la que dice, es un caso que se suele dar de, si no se lo contás vos, se lo cuento yo. ¿Qué está? ¿Qué venís pensando? ¿Tenés más o menos decidido? Bueno, y vamos a ir, si es un amigo, yo se lo tengo que contar. Pero entonces, ¿qué haces? La opción va, A, se lo contás a tu amigo. A, se lo cuento. Opción A, se lo contás a tu amigo. Sí, es un amigo y tiene que saber. Después se amiga él con la pareja. Y bueno, después veremos qué clase de amigo era. Ah, pa' jodido. Ah, bravo. No sé si quiero que me lo cuente. Bravo. No, es verdad. Bravo. Ya sé, ya sé que sos mejor que Lorena, eso yo ya lo sé. Eso no es tan difícil, pero bueno. Bueno, lo contás, si lo contás a tu amigo. Bueno, entonces va directo. Vamos. Mauri, queremos ver por cuánto estamos jugando esta actitud de fidelidad amistosa tuya. Vamos a ver. La bola 5 es por... 200.000 mangos. Ay, caramba. No sé si la palabra es cero presión. No sé si la palabra es cero presión, ¿no? Pero bien tu actitud de ir a contarle al amigo, ¿no? De eso, o sea, a ver qué tipo de amigo es, por 200 lucas. Por 200 lucas. Bueno, pero ya sabés que el soberano es en este momento la tribuna, gente a la que quizá no valoraste nunca. Hoy son los que te pueden, son tu tabla. ¿Cómo se da vuelta la cosa? Son tu tabla del Titanic. Acá están ellos. Bueno, vamos a ver qué dijo la tribuna. Y la tribuna... ¡Tijo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Excelente festeja! ¡13 a 4! Pero quiero estar con esos cuatro, ya. Obvio. Gustavo. A mí me gustaría que me lo cuenten. Pero vos... No contarlo. Nada, ¿no? Pero por la... No sé, porque quizás es para peor. Lorena ya sabemos que amenaza. ¿Y Jorgito? Es jodido, si te toca a Lorena te te van a decir. Aprieta a cualquiera. No, yo no lo diría porque después se arregla todo, ¿sabés qué? En un cuarto se arregla todo. Celeste festejó como diciendo, esa es la actitud. Exacto. Bueno, Mauri, tenemos 200 lucas acumuladas en este momento. Ya se te va armando el viaje, ya estás casi en el check-in, no sé dónde irás. No, con la valijita puesta, Rocío. Con la valijita, bueno. Vamos al siguiente dilema, pero antes que nada, dame bola, Mauricio. Vamos con la uno. La uno, ¿por qué no? La uno. Este es el tercer dilema que vamos a leer, ¿ok? Tribuna atenta. La cocina es un ambiente de la casa que a mí me da muchas satisfacciones. Pero debo reconocer que muchas es un lugar que puede generar controversias. Abrimos un debate picante, o salado, o caliente. Te preguntamos, ¿cuándo se lavan los platos mientras estamos cocinando o después de comer? La tribuna ya está votando. ¿Qué tema? Mauricio, ¿delega el lavado de platos? Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque tengo un virginiano del otro lado que está así. Ah, como, eu, eu. Yo te lavo. Vos podés comer en la pileta, mirá lo que te digo. Porque algunos te dejan los arroces, las zanahorias. Yo te voy adentro, a la cañería. Te está esperando con el plato antes de terminar de comer para ya llevarlo y lavarlo. O sea, la emoción de que ya esté limpio. De que ya esté limpio. Hay otros que dicen, comamos, loco, comamos, ya pues lavamos. Lavamos mañana en la mañana. A ver, claro. Y yo me pregunto si, por ejemplo, Oriana es de lavar. Bueno. No. 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 Ni antes ni después. No, no, no. De eso se encarga mi novio. Ah, diré, ¿qué se llama? Ezequiel. Ezequiel, querido. ¿Dónde estamos? Ezequiel. Este que lavas los platos. Vaya a nuestro abrazo. Vos cuando terminas la comida, Tiki, encarás para... Yo soy más de cocinar y de disfrutar cocinar y el que lave. Ahí hay un mito que el que cocina no lava que es bastante podrido eso. El tipo ensucia 30 fuentes y después tiene que... Sí, no cociné más, loco. Dejá, pedimos algo. Dejá, pedimos algo. Que te quiere baldear la cocina. Claro, después. Bueno. Mauricio. ¿La vas rumbeando? ¿La vas sintiendo? La voy sintiendo y voy a hacerlo en carne propia. O sea, esto está basado en hechos reales. En hechos reales. Acordate que lo importante no es lo que te pasa a vos, sino coincidir con este grupete de rehabilitación. Pero creo que somos más los que lavamos después de comer. Opción B. Opción B. Bueno, Mauri, vamos a ver por cuánto estamos jugando. Tenemos 200.000 pesos. Nos quedan bolas de 400.000. Tenés de todo acá. Y, por supuesto, el Black Ball. ¿Por qué nos está dando ahora con Erika? The Black Ball. La bola negra que Dios no lo perdió. Por Dios. Bueno, entonces vamos a ver por cuánto estamos jugando. La 1 era, ¿no? La bola 1 es por... La llamaba. Roberto, fuiste vos, la llamaste. ¿Cómo la llamé? Fuiste vos. Disculpe, está mi trabajo. A mí me están diciendo por cucarachas recordar la bola negra. Claro. Y yo que puedo... Tengo que obedecer. Tengo que obedecer. La bola negra está presente. Pero no nos caigamos, Mauri, porque si coincidís y vos sentís que la mayoría lava después... Pasó. Pasó. Va a ser un mal recuerdo. Es verdad. Claro, por eso. Puede ser inocua. Vamos a ver. Eligió Mauricio la opción B. El lava los platos después de comer. Y la tribuna. ¡Dijo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos! Te juro. Tenía la bola negra acá. Acá. Acá se me puso la bola negra. Tremendo. ¡Por favor! Todo lo que me haces sufrir. ¡Ay, Dios! Ahí está. Y Micaela cocina y va... Y Erika y Jorjito, que debe ser el que lava también. Bueno. Cuarto dilema. Zafaste la bola negra. O sea, lo que viene ahora es para sumar, ¿eh? Bueno, antes que nada, Mauricio, dame bola. Dame bola. Elegíme otra bola. Vamos con la nueve. Nueve. Y el cuarto dilema dice así. Sea por cuestiones personales o laburales, uno manda muchos mensajes al día, ¿no? Bueno, llega la noche, estás tirado en la cama, hay poca luz. Y si te ocurre ponerte a jugar un poco con tu pareja, con Dieguito, en este caso, ustedes... Juli me mirá ahí con cara, bueno, no vamos a... Pero el cansancio te juega una mala pasada. Ubicados en tema. ¿A quién sería peor mandarle por error un mensaje y una foto hot? ¿A tu jefe o a tus suegros? Esa es tremenda. Es fuerte. La tribuna está votando y recordando si esto le ha ocurrido. Ahora, ¿qué pasa? Hay el tema este que vos decís, tiqui, estoy ahí, le mando esto, lo mato con esto, levanta la noche y te... Vas el otro día laburada y te dicen, bueno, felicitaciones, Mauri. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pero esperá, no me contestés todavía porque por ahí podemos tener una ayuda. La pregunta clave y quiero que sean sinceros, sinceras. A ver, ¿Juli te pasó? No, exactamente, no. ¿Qué es si no exactamente? Una situación similar como casi te encuentran... Ah, pero no. ...va por ahí, pero no la foto. ¿No llegaste a mandarla? No, no, no. ¿O casi te encuentras sacándote la foto? No sé. También, puedo haber pasado. A una prima tuya, digamos, que le pasó. Me contaron, me contaron. Te contaron. ¿Y para vos qué es peor? ¿Qué sería peor para vos? No, peor a los suegros. Para ayudarlo acá, Mauri, ¿eh? A los suegros, mucho peor. ¿A los suegros? Sí. El jefe vaya y pase. El jefe se olvida. Es un chiste, después se ríe. Por ahí te sube el sueldo. Te felicito, Juli. Desde hoy sos directora de la... Bueno, empiezo a mandar. Vos decís, preferible a tu jefe, ¿no? Prefiero sí, 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 sí. Bueno, acá hay una ayuda, Mauricio. No quiero preguntarte, no quiero meterme en la vida privada. Puedo hacer una excepción, pero... ¿Qué opción elegís? ¿Que le lleve a tu jefe la foto foto o a tu suegro? Yo creo que voy a elegir a tu jefe, me parece. Bueno, me estoy eligiendo muy por mí, ¿no? ¿A quién sería peor, no? Porque esta es la pregunta. Por eso, sería peor al jefe. Los suegros, qué sé yo, son familia, de última. Todo queda en familia, o sea. Ah, sí. ¿Dónde vas a decir a Diego? Che, me gustó mucho tu pareja. No sabía, no sabía lo de la bola negra. Pero bueno, ay, perdón, perdón. ¿Lo dije o lo pensé? Ay, qué boludo. Caramba. Y bueno, con esto me mezcla la tensión que vivimos. Entonces vos decís que es peor la opción A. Sí. Que le llegue a tu jefe. Sí. Bueno, 200 lucas tenemos. Vamos a ver ahora, Mauri, por cuánto estamos jugando el cuarto dilema de este juego de una de dos. Estamos jugando por... Cuatrocientos mil pesos. Lajaste la bola negra, sacaste la bola gigante también. Caramba, es mi día. Es mi día, Celeste. ¿Cómo estás, no? Estás con la bola loca hoy. No sé qué palabra, no quiero meterlo en la pata. Estamos en bolas de alguna manera. Bueno, 400 lucas. Me dijiste que la opción es la opción A. Es peor mandarle a tu jefe. Y la tribuna. ¡Hijo! Pero aparte, por mucho, Mauri, por mucho, la inmensa mayoría... Bueno, este... Juli dijo, ¿no? Juli, un poquito te ayudó. Juli me ayudó. Juli te lo intenté. Juli te lo intenté. Pero no se dejan ayudar tampoco. Uno puede darlo todo. Nacho. No, yo le mando una foto de mola a mi jefe, me raja, ¿no? Bueno, sí. Hay algo en lo que dicen antes. Sí, sí. Pues no es lo mismo que Juli. Es verdad. Es verdad. O sea, preferís tu sueño. Hay que cuidar el trabajo. Hay que cuidar el laburo. Bueno. Sí, sí. Bueno, amigo, todavía... Te perdiste las 400 lucas, pero tenés 200 lucas. Ah, sigo con los... Seguís, sí. No, no es la... Lo único que roba es la bola negra. Nos queda un dilema más. Dale. Y lo que te pido, como siempre, Mauri, dame bola. Vamos con la número 2. Número 2. Quinto dilema que dice lo siguiente tribuna. En casa, atentos, Mauricio también. Espero que algo así no te suceda nunca. Simplemente pedimos que imagines esta situación. En un incendio, Mauricio, ¿qué salvás? ¿Tus ahorros de toda la vida o tu mascota? La tribuna está votando... Chicos, yo sé que suena, pero escuchá. Es toda la vida en una media escocesa. Que fuiste, que volvés a casa, tocas el bultito, va creyendo. Hay cara chica, hay cara grande. Hay cositas mezcladas. Hay patacones que quedaron de otra época. Lecob. Lecob, de toda la vida. Creció, creció. Y está la mascota que te recibe. Hola, que sea. Pero bueno, viste, toda la vida de ahorro es un tema... ¿Necesitás una ayudita? A ver. A ver, elegí vos. ¿Quién querés que te ayude? Oriana, a ver. Oriana. Ok. La que no lava. Ah, sí, claro. Y yo elijo a la mascota siempre, además, si vos tenés tres hijitos. Bueno, mirá, vamos a otro lado. ¡Ay, ay! Tenés tres hijitas. Claro, y la guita no importa, ahorro de vuelta. Va y viene, va y viene. La guita va y viene. Bueno, encontramos un lado sentimental en Oriana. Bueno, esta es la ayuda, amigazo. Ella dice, vos tenés tres hijitos y vos estás... Acordate algo, Mauricio, acordate algo muy importante que ya te pasó en la vez anterior. Sí. Acá no importa, yo no te juzgo. No, yo no. Vos decime lo que quieras, pero tenés que coincidir con la mayoría de esta gente que no es gente como uno. Es gente que han venido de lugares, no sé dónde, y los juntaron un día acá. Y entraron. Y entraron. Vimos luz y entramos. Sí. Voy a ir por, más allá de lo mío y de mi sentir y de mi sentimiento, voy a ir porque... Creo que los argentinos somos muy perreros y demás. La plata viene siempre. Somos de meter el perro también un poco. Somos perreros, entonces. El perro... Creo que votaron por la mascota. Por la opción. Por la opción B, la mascota. Entonces elegís opción B, salvás a tu mascota. Vamos a ver por cuánto estamos jugando, Mauricio. Estamos jugando por 50.000 pesos. Viene bien, ¿eh? Podemos llegar a 250, que es un lindo número. Bueno, ¿querés saber lo que piensa el grupete? Por favor. Mauricio dijo que salva a su mascota. La opción B, déjalos ahorro de su vida. Y la tribuna. ¡Tijo! ¡Sí! Pero, pero... Hay un par que... Pero... Hay un grupo desalmado. Un par de cubelas de vil. Mauricio, Gorgito. Este te está mirando. Está muy bien. Acá nos juzgamos. Este programa nos juzga. Vamos con la guita. Juli, la plata. Juana, adentro. La alegría, como le hicimos en el once. La viva. Yo compramos otra más. A Juli la veía con cara de cruella débil. Con cruella débil. Mirá que pone ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, Mauricio, la pegaste. Tenés 250 lucas adentro. Y ahora... Y ahora ha sido la hora de jugar por el gran dilema. Te voy a explicar cómo es esto. Y ahí ya está en pantalla. Si vos aceptás jugar por el gran dilema, Mauricio, podés incrementar en un 50% lo que tenés acumulado. O sea, llegar a 375.000 pesos. Pero si vos, Mauricio, me decís, mirá, Robert, yo estoy contento, la pasé bien, conocí gente. No quiero arriesgarme. Te llevas la mitad, un 50% menos, o sea, 125.000 pesos. Si jugás por el gran dilema, vas a 375. Si no jugás, vas a 125. Pero te voy a hacer un favor, Mauricio. Te voy a leer el dilema antes. Mirá qué bueno que soy. ¿Ves el gesto mío? En el fondo era... En el fondo, muy en el fondo. Soy bueno. Te lo voy a leer y decidilo después. Dale. El gran dilema dice lo siguiente. Este gran dilema es de esos que dividen agua y son motivos de peleas y enojos y decepciones. Cuando pones un rollo de papel higiénico en el baño, Mauricio, ¿por dónde tiene que salir el papel? ¿Por arriba o por abajo? Vos que estás en casa puteando por este tema, la tribuna ya está votando y vos, antes que nada, me vas a decir, Mauricio, si vas a jugar por el gran dilema y vas a buscar las 375.000 lucas o decís, Robert, me voy con 125, yo entré sin nada, no sabía qué pasaba, hoy vamos a cenar con Dieguito, la reventamos toda, tira misú helado, tira de asado. Es un... ¿Cómo lo ves? Es un dilema difícil. Es difícil. Es difícil. Sí, es difícil. Papel higiénico divide agua. Divide agua. Divide. Y que lo grita, lo grita, ¿qué puso el rollo? ¡No! ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo cambió? ¿Quién? Claro, claro. ¿Qué haces? ¿Jugás por el gran dilema o te vas con 125 lucas? Vamos a ir por el gran dilema. ¡Ya tenemos un valiente! ¡Un valiente! Un tipo decidido. Un tipo que va por todo. Valiente, jugador. Bueno, y ahora están las dos opciones. Una vez que vas a jugar por 375.000 pesos, que es un premio fantástico si te va bien, la opción A decía, el rollo de papel higiénico tiene que salir la punta por arriba y la opción B dice que es por abajo. Yo soy muy del bidet, así que es un tema que... No te incumbe. No me incumbe tanto, pero acá no te puedo dar ayuda. Acá la diferencia es que somos vos y yo, Mauri, y vos pensando, tratando de resolverlo. Los chicos ya votaron. Vos buscás el gesto, ¿no? A ver, que es una pista. Vamos a ir... No me fue muy bien, pero por lo que hago yo. Dale. Tenés coincidir con la mayoría, pero por ahí la mayoría es como vos. Ya. Yo creo que la mayoría, como lavamos los platos todos al final, vamos a ir por la opción A, por arriba. Por arriba el papel. Por arriba se tira Tiki y se saca... Por 375.000 pesos, Mauricio se jugó en el gran dilema. Arriesgó. Tenía 250 y dijo, voy por más, Molda. Necesito esos 375 porque me quiero ir de viaje con el Diego. Quiero pasarla bien, quiero divertirme. Y esa plata me puede ayudar. Y nosotros le preguntamos a Mauricio por dónde tiene que salir el rollo del papel higiénico. Y él tranquilo y decidido. Dijo, esta gente piensa como yo y el rollo. Tiene que ir por arriba la opción A. Y la tribuna. Y la tribuna. Acá me falta una cámara. Y la tribuna. La tengo. Y la tribuna. Ascensor. Y la tribuna. Tijo. Esa musiquita me... Vos decís que la música... Una va. Pero qué pasó. No, me hizo ilusionar la musiquita de entrada. Parecía que ganaste. Qué barbaridad. Y bueno, vine sin nada, Roberto. Viniste sin nada. Y me voy. Pero te quiero decir algo. No te vas a ir sin nada porque yo, como dijiste vos, en el fondo soy una buena persona y lo sigo siendo. Porque yo te voy a dar una ayuda. Si vos adivinás cómo fue la votación, son 17. Si vos decís 10 a 7, 11 a 6, 12 a 5. Cómo estoy en matemáticas, ¿eh? Para seguir de nada. Tiembla paenza, ¿eh? 16 a 1, 17 a 0 y así. Sucesivamente. Si vos acertás cómo fue la votación, yo te doy, Mauricio, 50 lucas de mi bolsillo. Y le digo a la producción, lo pongo yo esto, ¿eh? Yo. Si no parece, estoy yo acá con un cheque a 90 días del Banco Mayo. Pero entonces, Mauricio, si llegás a adivinar la composición de la votación de estos chiquis, ¿sabés que ganó la opción que es por abajo? Sí. Gente rara, ya lo sabías. Pero si la llegás a pegar, pensalo. Si la llegás a pegar... Yo creo que fue muy cerquita. No, fue peleado. Fue por uno, fue peleado. Entonces, si fue peleado, ¿cómo fue? 9 y 8. Bien, Mauri. 9 y 8. Bien, 9 y 8. 9 que no, que son los que ganaron, ¿no? Y 8 que... Sí. Bueno. 9 y 8. Estuvo muy peleado. Y la tribuna votó de esta manera, Mauricio. Ay, la puta que... No hay manera con vos, Mauricio. No sé qué hacer. Acá nadie se va con las manos vacías. ¿La pasaron bien? ¿La pasamos bien? Van a volver. Vas a volver. Pipi. Pipi. Acercame el precio de la caja de seguridad, nos sacamos esto. Mauricio. Muy bien. Te llevas dos faltas. Ya, abrazo. Mirá. Hoy no son 50 lucas. Pero si a esto le das dos semanas. Esto es un commodity. Esta es la falta... No, no, no. Oro en polvo, el oro negro. Oro en polvo. Bueno, gracias, querido. Gracias. Quédate acá. Chiquis, gracias por haber participado. Y a ustedes, gracias por el aguante. Gracias por estar con nosotros. La vida es un gran dilema. La diferencia es que acá, contestándolo, no perdés. Podés ganar mucha guita. Nos vemos acá en el 13, 14, 45, mañana con otra emisión de Una de Dos. La vida es un dilema. Chau.